Uepa Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caraybón Ey, Guatanegui Gonsu, upi pati y upi pati, Nuli Rami Guanaga Upe, upe, Guatanegui Gonsu, Nuli Rami Guanaga Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caraybón Ey, Guatanegui Gonsu, Nuli Rami Guanaga Guatanegui Gonsu, upi pati y upi pati, Nuli Rami Guanaga Upe, upe, Guatanegui Gonsu, Nuli Rami Guanaga Guatanegui Gonsu, upi pati y upi pati, Nuli Rami Guanaga Guatanegui Gonsu, upi pati y upi pati, Nuli Rami Guanaga Guatanegui Gonsu, upi pati y upi pati, Nuli Rami Guanaga Guatanegui Gonsu, upi pati y upi pati, Nuli Rami Guanaga Guatanegui Gonsu, upi pati y upi pati, Nuli Rami Guanaga Si tú quieres bailar, sopa de caraybón Ey! Guatanegui Gonsu, upi pati y upi pati, Nuli Rami Guanaga Guatanegui Gonsu, upi pati, Nuli Rami Guanaga Guatanegui Gonsu, upi pati y upi pati, Nuli Rami Guanaga Guatanegui Gonsu, upi pati y upi pati, Nuli Rami Guanaga Guatanegui Gonsu, upi pati y upi pati, Nuli Rami Guanaga Guatanegui Gonsu, 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 upi pati, Nuli Rami Guanaga Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, zapa de carajo. Ey, Guadalegui Fonsu, Luli Branding Guadalajara. 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 Si tú quieres bailar, zapa de carajo. Guadalegui Fonsu, Luli Branding Guadalajara. 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 Si tú quieres bailar, zapa de carajo. ¡Eh! ¡Batane y Cotsu! ¡Nunirán y Guanagato! ¡Nunirán y Guanagato! ¡Nunirán y Guanagato! ¡Nunirán y Guanagato! Chica